Un saldo de una persona fallecida y tres lesionadas dejó a la mañana de este jueves la volcadura de un tráiler que cayó sobre dos vehículos en la carretera libre Carapan-Uruapan. El accidente se registró aproximadamente a las 8.50 de la mañana a la altura del kilómetro 35,600 en el lugar conocido como Curva del Diablo. Al parecer el tráiler se quedó sin frenos, lo que originó que el conductor perdiera el control de la unidad y chocara contra dos vehículos. Mientras que la pesada caja cayó sobre un auto compacto color blanco y una camioneta pick-up color roja con placas de circulación NP-77-983 de esta entidad federativa, donde viajaba un joven de 28 años de edad que murió prensado entre los fierros retorcidos. Elementos de protección civil de Uruapan que arribaron al aparatoso accidente, trabajaron con equipo hidráulico durante varias horas para extraer de entre los fierros retorcidos a otras tres personas que resultaron con lesiones serias y fueron trasladados a recibir atención médica a diversos hospitales. Para Quasar TV, Sandra Saenz.